Ven aquí pequeño A partir de mañana yo te pongo el pijama Te lavarán las manos como ella te enseñó A partir de mañana me dará su cuerpo Con todo un rejeje que ella te encontró Se tiene que ir Se tiene que ir Pero piensa que a ella le duele lo mismo que a ti Se tiene que ir Se tiene que ir Pero piensa que a ella le duele lo mismo que a ti Ven aquí pequeño no me hagas engañar Porque cuando duermes te oigo llorar Ven aquí pequeño no me sufras más Porque yo tampoco la puedo olvidar A partir de mañana yo te pongo el pijama Te lavarán las manos como ella te enseñó A partir de mañana me dará su cuerpo Con todo un rejeje que ella te encontró Se tiene que ir Se tiene que ir Pero piensa que a ella le duele lo mismo que a ti Se tiene que ir Se tiene que ir Se tiene que ir Pero piensa que a ella le duele lo mismo que a ti Se tiene que ir Se tiene que ir Pero piensa que a ella le duele lo mismo que a ti Se tiene que ir Se tiene que ir Pero piensa que a ella le duele lo mismo que a ti Se tiene que ir Pero piensa que a ella le duele lo mismo que a ti Gracias por ver el video.